Hola, os vamos a presentar un modelo de las nuevas deportivas de Josepo, disponible del número 31 a 37. Se trata del absente. Es un modelo marrón chocolate con prín de leopardo en distintos tonos, diferentes brillos, adornos, apliques y demás. Aquí está la suela y cordón normal. Cabe destacar que esta vez Josepo se ha inventado una caja muy bonita, desde luego, y moderna, donde va toda la colección de las deportivas de Josepo dibujadas. Para acceder a este modelo de comprarlo, clic en el link de abajo.